Exactamente, mañana va a ser el tercer discurso de Alfredo Correjo como gobernador de la provincia, tercer discurso de apertura de las sesiones ordinarias allí en la legislatura provincial, Día del Trabajador, ustedes saben, se da la coincidencia aquí en nuestra provincia. ¿Qué va a pasar mañana? Hermetismo puro. ¿Qué va a decir el gobernador? La gran pregunta. Solo él lo sabe. No se filtra nada, pero bueno, uno puede ir deduciendo que Alfredo Correjo va a ratificar el rumbo respecto de cuestiones que ha hecho, reformas en la justicia, dicen que va a insistir con su pretensión de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero el panorama es complejo mañana para el gobernador porque va a tener que hablar de lo que él ha logrado y de lo que considera positivo a cargo de la gobernación de la provincia, pero también va a tener que hacerse cargo de cuestiones que tienen que ver con la inflación, el aumento de tarifas, digo que forma parte... El arrastre nacional, ¿no? El arrastre nacional que tiene que ver con un gobierno nacional del cual es parte, si se quiere, el oficialismo mendocino porque integra la alianza. Así es que, bueno... Pero con el que también ha sido crítico. Con el que también ha sido crítico. Por eso digo, va a tener que pararse en esta postura de tener en cuenta la inflación, el aumento de tarifas, las decisiones que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri, sin tampoco ser lo tremendamente agresivo como para romper lanzas con el gobierno nacional o entrar en rispideces, ¿no? Tal cual. Bueno, la seguridad seguramente también va a ser uno de los puntos importantes a tratar. Claro, porque afuera se esperan manifestaciones. De hecho, las dos CTA y las CGT han llamado a un chocolate popular ahí en la Plaza Independencia. A metro de la legislatura. Por inflación, por tarifas, por sueldos. Y eso se va a mezclar con la cuestión ambiental. Recordemos que Mendoza está en un momento caliente por el tema fracking. Tal cual. Que ha generado manifestaciones, fuertes manifestaciones en Alvear, en San Carlos. Así es que el panorama no es sencillo. Mañana para Alfredo Cornejo, que, bueno, se supone hablar de las reformas que logró en la justicia, como les decía, y también hablarán nuevamente del ausentismo docente y cómo se ha reducido a partir del cuestionado ITENAULA, que todavía espera un fallo final de la Corte. Así es que por allí se encaminaría la cosa más allá de que no se ha filtrado nada de lo que el gobernador va a decir, va a manifestar como balance, va a anunciar como proyecto a futuro. Pero en otras ocasiones sí, el día previo al primero de mayo teníamos una especie de resumen, de tópicos a los cuales iba a apuntar. Ahora nada. Por ahora no. Por eso te tenés que quedar enganchado en el 7, donde vas a tener absolutamente toda la transmisión en vivo y en directo de todo lo que suceda mañana en esta Asamblea Legislativa.